¡Gracias! 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 Amén. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. O ti prepe si pas a doxas, ti me que proxcinesis, to pa'try que to hio que to ágio pnevima, ti ninc y ae que eis tus aéanas ton aéano. Ameen. Kyrie, kekraksa pro se isa kusolmu, isa kusolmu, kyrie, kyrie, kekraksa pro se isa kusolmu, proxes ti funyi, ti dhe isa ozmu. Endo kekrake ne me proxè, isa kusolmu, kyrie, kyrie, kekraksa pro se isa kusolmu, 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 kyrie. Eksa gage ek filaquis tiin tsichir muu, kyrie, kekraksa sve tō no ma ti suu. Oso aso tos eios, ylthon ka goi tīr muon, kyrie, kekraksa me proxpi tontta, kusolmu. Amén. 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 El Señor Jesucristo ¡Tapásis, timorías, επáxia! ¡Y dúgar, pára vλέpsas! ¡Tas septa sus sotere entalmata! ¡Az, óntos, múton, víjón, inalósa! ¡Dío, cáθηκετεvó! ¡Metaneía, són, vres, mecaθáras! ¡Nesstía que deísí, os mónos éleímon, neclambrinón! ¡Ce mív de lýxime, vèrigénta, tón, a pántón! ¡Ce hiperága, tém! ¡Abo fulacis proías, méchri y nuchtos! ¡Apú fulacis proías, érpí, xa tó Israël! ¡Épí, tón, círi y nuchtos! ¡Tón, tís, nysstías, cérón, fendros, ápárxos, me tá! ¡Pros ágónaz, pneumatikus, ea aftus, υpovállóndes! ¡Agnísomen, tín, psichin, tín, sárca, kathárómen! ¡Nistépsomenos, pér, en tís, vromás, sin, ekpantós, pátus! ¡Tas áreta astrifóndes, tú pneumatos! ¡Enes, διατελúndes, pótom! ¡Axióthimen, pántes! ¡Cáty, dín, tón, pánseptón, pátus! ¡Chis tú, 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 Théú! ¡Ca e tó ágión, pátus! ¡Pneumatikus, en agaliyómeni! Ó, tí, pára, tón, Kyrío, tó, éleos! ¡Ce, πολύ, pára, afto, lýtrosis! ¡Ce, aftus, lýtros, sén, tén, tón, Israël! ¡Ek, pá, són, tón, anómión, aftú! ¡Mártirés, Χριστού, eftá, rizmín! ¡Ton, dí, ochtón, tás, sormás! ¡Ce, tón, vía, on, thána, tón! ¡Yisú, dé, ni, gísa, sté! ¡Ale, tí, mós, se, spévsa, té! ¡Andri, o, fróonos! ¡Prós, tá, palézmatá! ¡Ce, ni, ki, sté, fós, sán, ádys, ámeni! ¡Syn, rizmín, tés, dí, kéis, ámbasí! ¡Mé, thón, ímás! ¡Pán, té, geréromen! ¡Ce, ma, ga, rizómen! ¡Tú, pín, tó, po, tírión! ¡Tú, ma, tírión! ¡Tú, ma, tírión! ¡E, pica, lúmenos! ¡Dí, sí, 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 sí! ¡O, tí, e, kraté, ó, tín, tó, é, leos aftú, e, fí, más! ¡Ca, í, a, lýthiá, tú, kíriú, mániis, ton, e, ó, na, ¡Mártüres, áxí, ó, θαύμαstí! ¡E, θé, luci, ó, svaigí! ¡E, aftú, se, xedóngaté! ¡Ce, tín, gín, tí, sé, ma, sí! ¡Tín, ímón, így ásaté! ¡Ce, tón, e, thé, ran, gán, te, lambrínaté! ¡Tí, dí, ává, sí! ¡Ce, ni, ní, gí, zéste! ¡E, ís, tá, uránia! ¡Pros fós, tó, án, é, sperón, i, peri món! ¡Pánto, te, vé, ó, méni! ¡Théó, í, dê, stá, tí! ¡Dóxá, patrí! ¡Ce, í, á, gí, ó, pnev, mátí! ¡Ven, í, ní, gí, á, í! ¡Ce, í, stú, se, ó, nas, tón, e, ó, non, á, mí! ¡Ce, re, faltas, fían, á, ki, imam! ¡Ce, rí, fían, á, mí, ó, pánor! Fosí mit anetilas Exagrandu niviosum Ka atafotizan kasmu ta pe rata 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 Raula Rata Wee Fall Rata 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Αμήν «Έλαμψεν La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesias La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesias La Iglesias La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Dicen que te acorde las habilidades de la fuerza, de la cifra y de la capacidad de la vida. Y en el que se puede acarar la vida de los nervios y de la cabeza de la vida. No es solo la miedad, la psiquidad y la psiquidad y las trofas. es la nistía, como dice el ág. Grigórios el Theologo, es la nistía de los pasos de la paz. Es la nistía de los pasos de la paz. Es la paz de la paz. Es la paz de la paz. Nosotros intentamos, dentro de esta hermosa periodo que nos envía la Iglesia, que es una hermosa periodo, mas que nos envía el jacios de la paz. No es lo que es la paz del Padua, es la paz, no es la paz deslizitat, sino que es la paz que exigía la felicidad. La paz de la paz de Cristo. La paz de la paz. Y nos llamamos a cada uno en este rinc, en esta palestra, en este estado en este estado en el que el ganador va a venir, no en metálico, 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 sino en metálico. Es la clímax, es una escala, que se crea una escala con retos. ¿Quién son los retos que se crea el hombre? Y que se crea el retoso y que se crea el retoso, y que se crea el retoso. Primero, nel minuto, en esta espere es para la escala. ¿Qué es lo que se crea el retoso? ¿Qué es lo que se crea el retoso? ¿Qué es lo que se crea el retoso? ¿Qué son los retos de la creación? ¿Cómo se crea el retoso? Bueno, el retoso, no es el retoso, no es el retoso. Llega el retoso, solo el retoso. para que se vuelva a la iglesia. Así que comenzamos y todo el día con este marido de la espereza de la desgracia. Porque la desgracia presenta el órgomo del mismo que sacamos la barra de dentro y nos acercamos y estamos listos para irnos para irnos aredes y para irnos aredes Y así, nos vamos a empezar con la respuesta de la desgracia. Y nos vamos a agradecer a la desgracia. Porque todos nos vamos a dar una palabra y algunos nos vamos a dar una palabra. Cuando nos vamos a dar una palabra y nos vamos a dar una palabra, y queremos muchas gracias a muchos hombres. Y lo lindo es que nos vamos a dar una palabra antes de la desgracia. Porque después, se llame, se llame, lo que quede, lo que quede. Y nos vamos a dar una palabra y nos vamos a dar una palabra y nos vamos a dar una palabra. Para motivar necesita algo. La gracia. La gracia de la gracia. Ago, la gracia y la gracia. La gracia de la gracia, la gracia que no es horrible o sea. La gracia o sea o sea, 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 o sea. No hay ninguna otra agave que crece la idiosidad, es la agave que dice el apóstolos Pavelos, es la idiosidad. ¿Quién tiene esa agave, cristianos? Solo uno, y esto lo estábamos, el Señor. ¿Quién tiene esa agave para tomar el dinero de los demás? Quieren estar en las cosas que nos enfermos. Que a mí suficientemente, solo nuestro Cristo, solo nos Homo 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 Homo, solo el Eudio. O cual, esta agave necesita y pensar en la perdición, porque si agradezca está en sufrir y si agradezca, las regas y si agradezca, y si agradezca. cada uno con el otro no se relaciona. Y después, se desarrolló una pregunta, la pregunta que escuchamos en la mañana nos dice la periceta, la nuestra corona, ¿qué es la pregunta? La alegría, esa pregunta que exalce la plaza de amante, esta es la que se agrega y se agrega en la edad de la edad porque si un hombre se ha fugido, es anexoamológicamente, se ha fugido, es anidio y exapno, la heredad puede subirse hasta el cielo de Dios. Nosotros podemos subirse desde aquí, por la heredad, por la heredad, por la heredad, por la heredad, la heredad de la heredad y la heredad, por la heredad, para la heredad y la heredad. La heredad una heredad no es la heredad y los alimentos, la heredad, es... la heredad una heredad. La heredad es... que si estás a un hombre, que le manté suiries en el mundo, que tal, yo estoy de nuevo, yo no soy solo. La heredad es la hora que alguien sugera para los cielos y aprendes a hacer un coche Señor Jesucristo, le bendiga a tu espíritu del Señor. Hay una guayana que exoamolo, que no puede ir a las escuelas, no puede ir a las escuelas, no puede ir a las escuelas. Discollevete, pierden muchas veces y no puede ir a las escuelas. ¡Pues, te alegría! ¡Pues, te alegría! Pero en el momento en que alguien se cae para los oranos y es el exódio de la acolación, ¿qué hace? ¡Caña un cumbos chino, porque el alma es el que se fue! Y me dice, el Géron Dán, no puedo ir a la acolación, no puedo porque me se despertaron mnemas, pero yo le pregunto a esa acolación y le pregunté, ¿Cómo, a pues, ¿pues, empecemos en exódios, en exódios de la acolación, en sevilla, ¿Pues, ¿eh, en un cumbos chino y no nos ponen a la accommodate un cumbos chino, ¿OE, o OE, ¿Y, o caro es el ser, o, o en eunido, o pero o caro es el aforo, ¿Y, ¿Pues, ¿eh, como, ¿eh, en un cumbos chino, o, o, para la sangre? Pues, ¡Pues, ¡Ela, es un cumbos chino, ¿Pues, y, peradad, y, por favor, es un cumbos chino, o, ¿E, es un cumbos chino, ¡E, para la sangre? en mi corazón y me olvidaré que no me olvidaré y no me olvidaré que si me olvidaré, me olvidaré y si me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré y me olvidaré, me olvidaré, me olvidaré por eso, la alegría no es solo la ilusión y es también la mentalidad y en cualquier modo que cada uno puede, no hay un hombre que no puede y no puede hacerle la alegría, hay un hombre que puede y un hombre que no puede, porque el que se le puede y el que no puede, tiene una prórida, tiene una prórida y va a ir a ir a un hombre que no tiene y va a ir a ir a la canzina en el cuello de esos que no hay niños y se giecen a los que no tienen los hijos, solo los que no tienen los hijos con la pared del tiempo, y va a ir a ir a la canzina y va a ir a la sangre, y va a ir a la sangre y va a ir a la sangre, no es la alegría y es la alegría, ¿verdad? es la alegría, ¿verdad? es la alegría, es la alegría es la alegría, no hay que no me olvidaré es la alegría, es la alegría y las primeras, y la primeras y a la primeras y las primeras y no se le hicieron Aún esta entorno, la nistía no pude a mi cronoplasa. Él nos dijo que no falle de los carpos de los gnomes, y a ti he fallado. Pero la nistía nos exóriza. La nistía nos exóriza. Así que nosotros podemos hacer hombres de Dios de la nistía y de la nistía, de la prensa, de la prensa, de la alegría y de la alegría y de la alegría y de la alegría. Como una otra hermosa hermosa, que podemos hacer dentro de esta estación de la alegría, de construir una escala de la alegría, de la alegría, de la alegría y de la alegría. Todo esto ayudará a hacer y una escala, una escala, una escala donde estamos perdidos por la asidía. Entonces, lo que sé lo hago es que no me refiero, no me trae del auto, me quiero todos, los picos y las picas de todo. Y nuestra misgtía, la misgtía, la misgtía nos ha hecho. Y no me llaman, la misgtía. Y la misgtía, 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 la misgtía. de la herida, de la herida. Pero si me interesa las trofas de las heridas con las heridas, no me esterí 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 y no me esterí los mismos y alímonos eran las hipocatastas los mismos que las anticaatastas lo mismo para comer con el cifalografía con el cifalografía es apézio no traje pero porque somos hombres nos gusta nos gusta y nos gusta las oraciones y no queremos y no queremos y no queremos y somos los cristianos que nos gusta que estamos en la guerra, que queremos que estamos y no nos vamos a decir nada. Así no es grave, sino que es una buena conversación, una gran conversación, una gran conversación, el cual es una lista de 40 meses, que va a la lista de la ciencia y voy a decir que yo la ciencia. Por otro lado no me voy a ir porque me llego en el interior, me llego en el fondo y me dice Pero por lo que llego y llego? No puedo saber por la nación, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, yo puedo dar la nación, no ligo no necesito. Nije un pensamiento solo con la obción, no la obción de tu la suerte de forma que eres y las amigas 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 y el amigas y el amigas y el amigas que se sabe el Padre en tu cristo y que Dios te dará en el cielo pero si eres un hombre de las amigas y del show y no te parece que te preocupes en tu casa como dicen los padres pero la única su hernia es es que te encuentras los demás que te olvidaste el Espíritu te olvidaste el Espíritu pero podemos hacer el Espíritu y decirle al Espíritu que mi hermano yo, un hombre, un hombre un hombre, un hombre con una sangre de la sangre ¿cantamos una cerveza? ¿cantamos una cerveza? ¿cantamos una cerveza? ¿cantamos una esmila? ¿cantamos una gala? no digo de los que tienen enfermedades y a estos tratos terminados con los mentees digo de los que tenemos y nos quedan en el medio del poder. Entonces, nos quedan en la vida y despedida, los alimentos y los alimentos y los alimentos y no nos permiten que pezca la sangre en el cielo, que se pezca la sangre en el cielo y que se salen los herederos. No nos permiten la sangre, el cuerpo, somos el cerebro, somos el cerebro, el cerebro, somos el cerebro, somos el cerebro, somos el cerebro, nos quedan aquí, no me quedan. Me dijo un gero, yo no sé, antes de comerse, me 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 comerse. Entonces, escribiste en el cerebro, me comerse, me comerse, me comerse, me comerse, me comerse, me comerse. Me comerse, me comerse, me comerse. ¿Qué dice una bacita de judo? Me comerse, me comerse. ¿Pero, primero, me comerse, me comerse, me comerse, me comerse y comerse, los demás. Génus sotos, díduo aformys sotos y sotos y sotos y élenghe sotos y agamysys y no élenghe sotos y no si 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 Porque no tenemos la prioridad para entender que este es el sol. Así es esta hermosa hernadía de nuestro amigo, adesivo, nos ayudará a nuestra cita de muchas cosas, las que creem que es difícil y esto se es importante en nuestra vida. Clickamos en la hernidad de la precepción. ¿Qué es la prensa? El hombre que prensa. ¿Y la verdad prensa? El diario. Y la verdad prensa. Le dice el diario. Si eres el diario. Si eres el diario. Y eres el diario. Y si eres el diario. Si eres el diario. Esto es el diario. Hoy estamos que dejamos bien con esta sentimentalidad. El diario es el diario. El diario es el diario. Es el diario, el diario, que es la amada en el... Sin embargo la sangre. Y el diario a tu alas. Y el diario, el diario. Y le diario. Sie que dice el diario y la alegría que le diario... para el mundo, para los hijos, para la iglesia y para todo el mundo. Y la gente dice, si te recordaste el piso, Dios, tiene todo el mundo bien, Dios mío, todo el mundo, los niños, los niños, y los demás, los demás y los demás. Así, si desarrollamos la prensa de la prensa y el hombre tiene la prensa de la prensa. Como dice nuestro Maitrepo, el Señor, 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 para los cristianos no hay la prensa de la prensa, sino que hay muchas necesidades de la prensa. Tenemos todas las necesidades de la prensa, entre la prensa y la prensa. ¿Cuál es un sábado? ¿Cuál es la prensa de la prensa? ¿Cuál es el Señor? Me recordo un sábado que en la prensa, el secreto, el señor Maitrepo, el periodista de la prensa, el señor Hernández, el señor Martín, el doctor Hernández, el doyente. Sentir en la prensa de la prensa de la prensa. El pastor Hernández, el señor Hernández, los tratonamos, y estos maestros no eran nada, de algún tipo de lluvias, de una deuda de los que nos dijo que el Señor es el Señor de los que es el Señor y le dieron a los que es el Señor, lo dice que el Señor es el Señor. Este es el Señor, que es el Señor, de nuestro Señor desde el Señor, desde el Señor, le preguntaba sobre el Señor desde el Señor, del Señor desde el Señor, y por el Señor desde el Señor. y a quien le dice por Dios. Ese es el deológico. Y a quien puede crecer el hombre del Dios, la prensa en su corazón, la crecer en el cielo, la crecer en el cielo, la crecer en el mismo Dios. Y muchas veces, a mí me permite la frase que voy a decir, que voy a pedirle a Dios, una persona, por la gracia de su amor y la prensa en su vida. Y a cambiar el deseo de un Dios. Esta es la prensa. Escribimos a la que voy a dar. Queremos a la gracia de Dios. Queremos a la gracia de su Dios. Queremos a la gracia de su vida. Queremos a la gracia de Dios. Él nos ponía en el camino. Y a estos dichos de tu cuerpo. La gracia de nuestro. Porque cada uno tiene un conviciente y una locura. Y el conviciente. y la anastasia, la pílula que nos ponemos en el palacio. Pero para que nos ponemos en el palacio, debemos preparar las aposquevias. ¿Cómo preparamos las aposquevias? ¿Cómo estamos siempre preparados? Porque no sabemos la hora de que nos descansemos de este mundo. Aproximo a un momento y estenacoré, un hombre que me amaba mucho, que tenía y había en mi corazón, se descansemos hoy por los cielos. La señora Andrula, papá evértonos, presbiteria del Padre Evértono, en el palacio, se descansemos hoy por los cielos. Y Dios, para la descansemos de la vida de los cielos y de las aposquevias, porque esta presbiteria se hizo muchas, 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 y los cielos, los cielos y los cielos y los cielos. Y con el Padre Evértono, se descansemos, se descansemos, se descansemos, se descansemos, muchos, muchos, y los cielos y los cielos, los cielos y los cielos y los cielos. Y nos, para que nos, para que nos, para que nos, y si descansemos, se descansemos, Y las enfermedades con los hermanos de la Iglesia, con la esperanza. El prójado con la esperanza. Porque el Fasile dice que es un apagoso, que es un apagoso. Si es un apagoso, si tienes un apagoso, te cuesta un apagoso. Es un apagoso, ya que es un apagoso. Y desde ahí nos da un apagoso, y nos da un apagoso. El Espíritu de la vida. El Espíritu de la vida, la vida, las cosas de los espacios. El Espíritu de la Biblia, de la Biblia del Agio de la Arizona, el Espíritu de la Iglesia de la Fibra, y le dijeron que de los 10, ¿por qué deberíamos hacer para que nos déjese? Para que nos déjese, para que nos déjese, para que nos déjese, para que nos déjese. 9, le dijeron que nos déjese. 8, 7, 6, 5, Hr. ¿Vocap? 4, 1, 3, 3, 3, 6, 3. Se dedijon los 10 y nos déjese. Y nosotros tenemos, ¿por qué tipo de 3? Nosritt de esta 3, ¿por qué vamos a hacer para que esas 3 divinos? de su amor. Algo de su amor, uno de su amor se teclarece por muchos pasos. Uno de los pasos fue el pasos de la pornia. El puneo, el día de la noche estaba en el Señor y le decía Cristo, me desgracé. El puneo, el puneo, el día de la noche, a su amor, a su amor, el puneo, el puneo, el puneo, el puneo, el puneo, Y el rico se donde se le conoció a este paz. Y en la última noche Me confuso en Cristo. Y le dijo a mi Dios. Le hice nada, aincuente, Kíriah me, me confuso. Entonces, le cometió a los satanás y le dijo a los Caos. ¿Por qué le damos a la iglesia? Porque le damos a la iglesia. Y le respondió a Cristo. Yo le damos a la iglesia. ¿Por qué le damos a tu nada? ¿Por qué le damos a la iglesia? Y ahora, se derrase un salatán, le damos a la iglesia y se derrase en el la iglesia. Y se derrase, se derrase la iglesia. y se siente esta la sangre, así que la metanoía de los misterios de la iglesia y estas nos guardan lejos hombres, no en la silhueta, sino en la sensación, en el carácter y en la calidad del agón y si nos guardan los cuantos, y se siente el corazón, no es nada de nada de nada, nada de nada, nada de nada y le dijo el Agio Porfírios, quien no pegue, no puede ser, no puede ser Entonces, el hombre que se pierde de ciembros, de ciembros, de ciembros, de ciembros, de ciembros, de ciembros del ciembros del ciembros, Pierden mucha gracia por Dios. ¿Por qué? ¿Sabes lo que escuchamos en los Psalms? 厚 yüksekos si se la discriminó Dios, por esa gracia. La misericidauela de la hija de Dios, la hermosa entregada por el de la Hora de Dios, la hermosa, la hermosa de la mamá, la weyamos, que nos ha perdido en el tiempo, cuando llegue a la hermosa del Hinojo, al ajalá laior� y del Domestahl, la hermosa de Dios, la judo, el Adyamo. Give me a la cara, ¡eh! No, no me hagas el Señor. ¿Pero le pedido, sí? De en el día que fui al monasterio, le perdí a una lera de ch visibility. Y, por favor, te mirar creyente,eto le perdí para que se dame una honra y poseer un buenos. ¡Coyamos! 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 ¡Dios! ¡Coyamos! ¡Coyamos! ¡Ni damos! ¡Lio Amado! ¡Coyamos! опыт y laaster! El Lira y el Hristo no era nada más de lo que los aprende a mirar a mirar para ver el malo y los espacios del sartén que los estén. Y el Lira y el Hristo era la gracia de la gracia. Esta era la gracia de la gracia, la gracia de la gracia. Así que muchos de los árboles, los árboles de los árboles de los árboles, los árboles de la gracia, la gracia, la desgracia, la desgracia, la desgracia, la gracia, la gracia, la gracia de la gracia, las hermosas de los árboles, también tiene otra gracia. Nos la dice el álbum de Dios de la gracia de la gracia. Cuando nos dice el álbum de Dios de la gracia, nos dice el álbum de Dios de la gracia. Y nos dice el álbum de la gracia. El lye darte, la gracia. Y la gracia. Cuando el hombre tiene que perdón y que perdón y que perdón y que perdón y que perdón. Cuando el hombre puede que perdón y que el otro, puede que se déjara con el otro, hace que no se pierda la luz, hace que se pierda la luz, hace que la luz y las que pierda. Si no tienes desangible, puedes meter a la tierra. Si no tienes desangible, puedes meter a la gente en la vida. Si no tienes desangible, puedes meter a la gente en la vida. Y para proteger a los hombres, y para despedir a los hombres, y para los llevar a los despedir. El hombre que tiene la cárcel, lo caracteriza como la felicidad. La felicidad, la felicidad que tenía el Agio Porfírio. Y no el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Pero no tiene la cárcel, no tiene la cárcel, no puede entender cómo puede tener una palabra. Y por lo que Dios, si el otro no está listo, no le dices. El hombre, no le dices, no le dices bien. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Porque no es la hora de escuchar. Y cuando un hombre muño le dices en el mérito para comer, el hombre que lleva a su かibos, o si délir. Suido es que no tiene una cárcel. Y si escena, ¿qué va a sacar? ¿Tienes que se escena? Si se escena, se escena, se escena, se escena. ¿Tiene una cárcel, se escena? ¿A quién tiene una cárcel? ¿Qué tiene vitaminas? ¿A quién si escena? Espéren a ver quién le acuerda. Si me dicen que se escena. No, no es lo que está diciendo, es el error timing, es la hora hora, la hora hora, la hora hora, la hora hora. ¿Por qué no está listo el muro para comer? Si no está listo el muro para comer, son vitaminas, son vitaminas, son vitaminas y puede hacerse las vitaminas para comer porque no está listo el muro. Y si no está listo el muro, se le dará el muro para comer. Así estamos y los hombres que no es el momento de tomarme la pneumatica. Si no tenemos la pneumatica y no tenemos la pneumatica y no tenemos la pneumatica. Esto es lo que se hace cuando un hombre no tiene la pneumatica y no tiene la pneumatica. Y no puede ser una pneumatica y no puede ser una pneumatica. Si no haz el muro para que no tiene una pnesa. attend, no, no, nogreen. No? Ouman triste. searching en el muro para comer. En el muro para comer, también, songwriting y sus amigos y sus miemorfos. No le disminuatica tamamen aquí, bowle. Porque si Д cruces es residential a la pneuma, si della pneumatica es la suaria. ¿ Со exceptiones la c th 16 grados Bäume? como se vedeo pirazmón. Así, aderezo, el clímaxal, entonces, los arreteres, y muchos de nosotros tenemos arreteres, simplemente no nos acalizamos o nos acalizamos con la tempella porque no tenemos la arretera de la agrícola. Porque arreteres todos los hombres somos, todos somos en el nombre del Trianico de Dios y tenemos con el águio miro la hora que miroñe el papá, ¿qué le dice? ¿qué le dice? ¡Sfragiz, Pneuma, Pneuma, Amén! Eseo la hora genera las heridas del águio Pneuma, las que nos acalizamos y nos acalizamos, las que nos acalizamos, para que nos acalizamos y no nos acalizamos. Todos tenemos heridas que las que nos acalizamos Estas son talentos para que son Dios y no para que son Dios. Y cuando cada persona tiene estas heridas del Padre, y cada uno tiene que llevará a él, nos acionamos estas heridas y a las que les platicamos. Y a las que no tenemos, a las que nos acompañamos. por el acústico que vamos a ver en este rinc de los retos, en este estado de retos que han llegado desde ahora y se aclase cuando? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? No. El acústico nos aclase el Sábado de la Zara. Y después, se comenzó el final. Y después, se comenzó el final, el Vallejo de la Anánscara. Y este es el final, el final. Ya hemos preparado el final, los presidentes de la Semana de la Nuestra. Ahora, vamos a hacer el final en la Nuestra para hacer la acusación, la progresión, para agonizar, para hacer pequeñas pechinas, para que nos sigamos en el final, para que nos sigamos en el final. Entonces, para que nos sigamos en el gran éparo, que es el alma y el alma de Cristo. Este es el alma, el alma y el alma de Cristo. La La Iglesia, que le descanso a la gente, que le descanso a cada problema y no se sienta. No se sienta a la vida, no se sienta a la vida, que le descanso a la vida y a la vida. Y la vida y la vida. Este es el Cristo, que le vea la mavera ásparos y la mavera ásparos. Y le descanso a la vida y no se sienta a la vida. Quién es? El alma. El alma que se sienta a la vida. No te vayas. ¡Felces! ¡Voy a la trenza! ¡Estoy listo! ¡Guy a este motivo, mi hermano! Por eso, nuestras gracias, nos podemos hacer y hacerse razonable. Lo dice el Santo Ágimo Paísio. El hombre hombre es un malo dragón. ¿Mágoras? ¡Mágoras! ¡Mágoras! Y le dice que Dios le envió a cada uno algunas heridas. Los heridas del salzamiento, de la voz, los heridas, los heridas, los heridas, los heridas, los heridas. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¡Cfigure Gospel! gracias por in Trojanos y la voz de la sanción. Rem defendemos. Vamos a hacer documents que … Déjame nuestra autoridad. Te tu. En Tres, There you speak del Este. . La Tres, me déjame la sanción. Clara, ¿Qué le escucha el carisma? ¡Giré, con Jenny Brees! Los carismos de la carisma, le trajo a poco de todo. Para lavar la caja, le traje de uno el carisma, le traje de otro, le traje de otro, le traje de todo, le traje de todo y le traje de todo y le traje de todo. Y le traje de todos nosotros, y le traje de todos nosotros. Y le traje de todas las carismas, para no tener la responsabilidad para decirle que no sabemos qué es. Y después, si le traje de todo, ¡agusten a las carismas! Aquí, en su su coca, ¡agusten a las carismas! ¡agusten a las carismas! Como dice un niño, mi hijo, en el principio, ¡agusten a las carismas! 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 ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video!